Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Te estaba haciendo falta Bueno, si eres uno de mis seguidores en Instagram Sabrás que estoy en plena mudanza Así que, días duros con respeto a eso y poco tiempo disponible Y aparte, se ha sumado otro estrés en este momento Y así que, hace rato, me han dicho que mi hermanito tuvo un accidente Mi hermano mayor se cayó del parapente Y lo han debido operar No digo más detalles porque, ya lo saben, yo soy muy llorona Y no quiero ponerlos tristes Pero, yo imagino que ustedes dirán Sasha, como danza Y con tu hermano en esa condición te pones a hacer videos Y es que, lo he querido hacer Porque me distrae Yo también, si, me concentro en el sonido Y en la cámara Hablándote Me distraigo Y me relajo Al mismo tiempo Digamos, es como Desconectarse De la realidad Mientras registras Y bueno Aquí estoy En medio del caos Detrás de la cámara Hay cajas Sobre cajas Sobre más cajas Y en medio del caos Me siento acá Acos soniditos en 8D Y me relajo con ustedes Por cierto Para el que no conozca A mi hermano Tengo un video con él En el canal Donde Comemos dulces De Nueva Zelanda Porque él vive ya Si no quieres conocer Esto de un personaje Puedes ir a ver ese video Y obviamente Como siempre 5.000 likes El próximo 8D El próximo 8D Como pueden ver Aún no coloco Los fondos Sobre todo El fondo negro Que es el que uso Generalmente Para grabar No creo poder Colocarlo A breve Así que Los próximos videos Serán registrados Acá en la sala En este Mueble Que aquí Les gustaría ver No lo sé A mí me parece Que sería Una locación Muy adaptada A un roleplay De psicología Que dicen ¿Qué opinan? Los invito A dejármelo Acá en los comentarios Número No lo sé 2 3 4 La 2 Ya ¡Suscríbete al canal! 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 no puedo dormir tengo mucho por hacer pero ha sido listo tener un momento de pausa y relajarme con todos ustedes gracias así que te envío un beso grande grande deseándote muchas muchas buenas noches y sobre todo un alegre despertar como siempre chao chao